Por medio de la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, se confirmó que 12 piezas arqueológicas ancestrales fueron traídas a nuestro país desde Costa Rica en pro de reconstruir el patrimonio cultural y los derechos humanos de las poblaciones originarias de nuestro territorio. Dicha tarea se realizó de la mano de la Armada Nacional, quienes fueron los encargados de traerlas hasta el puerto de Cartagena, recorriendo aproximadamente 430 millas náuticas en el icónico Buque Gloria. Y hoy, a bordo de nuestro buque, estamos entregando a las autoridades competentes este patrimonio cultural de la nación, quienes a partir del momento serán las encargadas de proteger y promover a todos los colombianos esas raíces distintivas de lo que somos los colombianos hoy en el mundo. La viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, Elizabeth Taylor Jay, informó que con estas piezas se completan un total de 560 artilugios que son repatriados y que pertenecientes a la arqueología colombiana.